Este es el pensar de un humilde, un humilde que lucha por la igualdad y lo justo Bambang y galón Eres mi ángel del agua, eres mi amigo Eres mi ángel y siempre estás conmigo Ángel de mi guardia que siempre vas conmigo Protégueme de lo malo y de mis enemigos Si llega la hora de descansar en el cielo Es en una tarima y un micrófono es lo que quiero Si la envidia mata a mi sueño estaré orgulloso de ser puertorriqueño Isla querida, isla del encanto, isla donde descansaré en el campo santo Puerto Rico, cuánto yo te quiero Como un guibarricho en mi corazón yo te llevo Humilde soy por si quieres conocerme Guerrero seré si trataste de tenerme hasta la muerte iré Si tengo que ir, miedo no me da porque siempre voy a mí Eres mi ángel del agua, eres mi amigo Eres mi ángel y siempre estás conmigo Llega y I've been going crazy Trying to figure out why your father hate me It's bigger than staying, trying to reject me He ain't never going to say to me, no respect me correctly the way we wish So baby, please, habla with the man Make them understand that you're part of my plans Before I ask for your hand and holding matrimony Use my tenderoni And I ain't never going to leave you lonely As you hold me tight tonight The only thing that's seguro amor Es que esto es puro amor Puro amor Y dice Muchos de ellos desean que yo deje de amarte Pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y no lo haré Y no lo haré Pues gusta a quien le guste nuestro amor reinando Aunque como siempre te seguirá amando Todas las barreras iremos derrumbando Y recuerda que cuando te caigas sabes que te amo yo Pues tú sabes muy bien lo que siento por ti Y es puro amor Y es puro amor Lo que yo siento por ti Su actitud no me intimida Yo seguiré luchando por nuestro amor Listen to my heart No creas que me iguales Ya que te hace falta lo que a mí me distingue Lo que yo paseo Y el rejudo es todo malice Te cierro en la locura que el mundo en tu mente crea Porque te lo solucion porque yo soy un gran problema Dejala pues conmigo realizada tu misión Este es tu sueño Y esto es solo hago destrucción Ota chicha Suena en la cadena gobernala Rechiza contra gente que nos va a ganar una batalla Fuerte como metralla Recuna da la talla Saludos críticos no te rompo llegó la nana Abre los ojos Wake up Conta pon atención Si dueña de tu actitud me te puse el control Domino tu pensamento Viva bajo la ilusión Fabricada por la nana Para la televisión Solo piensas el mañana Entiendan el pasado Olvidando tus héroes Queriendo ser perdonados Llega el día esperado Día de la libertad El gobierno grita calle Máxima seguridad El servicio para la calle Te despide de tus amigos Te dicen Tira la fuego Y que el señor vaya contigo Leas detrás Que hace una vida Para una nueva comenzar Preguntándote Por qué nadie te iba a visitar Llegas a tu casa Y se desploma tu otro orgullo En brazos de tu mujer Ves un hijo que no estudió Tu es el solo más preciado El que nació Nunca te vio Ya tiene 20 años Y que a ti se olvidó Llorando y gasta suelo Al señor pides consuelo Por favor no me abandones Papá Dios yo te lo ruego Se sientan tus errores Hacen a los resultados Todo discriminado Es confinado Con un sello Están marcados Hacen a los hombres En la calle Que solo piensan en su cura No importa matar Mientras alivia su tortura Conseguir el dinero Tirar el buquel al medio Mutilarse con su aguja Y para estar cerca Habla sueldo enfermo Que en la calle Trata como si fuera basura Escoria de la calle Pues que en la calle Se curra Personas en buscar la ayuda Que nos dejan superar Otro confinado Reciclado por la sociedad Criminalizado ¿Dónde va? Otro confinado Reciclado por la sociedad Criminalizado ¿Dónde va? Otro confinado Reciclado por la sociedad